Contribuir con el desarrollo de las comunidades costeras mediante la donación de lanchas decomisadas al narcotráfico, en vez de que se sigan deteriorando y convirtiendo en criaderos de zancudos y serpientes, es lo que pretende el Servicio Nacional de Guardacostas, para lo cual se requieren algunas reformas a la ley. Es por esto que el director general de Guardacostas y el jefe del Departamento Legal de dicha dependencia policial acudieron la semana pasada a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para impulsar el proyecto 23608. Arias explicó que cuando se dio la creación de Guardacostas en el año 2000, este cuerpo policial no contaba con suficientes embarcaciones para realizar trabajos de campo y patrullajes preventivos, por lo que debían utilizar las naves incautadas al narcotráfico. Afortunadamente, con el paso del tiempo, el gobierno dotó con más y mejores embarcaciones a la entidad. El director de Guardacostas dio a conocer que en los patios de las estaciones, muchas de ellas en la parte sur del país, hay 350 embarcaciones, de las cuales el 40% están listas para ser sujetas de donación y podrían ser donadas para pesca, turismo y municipalidades de zonas costeras. Hoy fue una comparecencia muy productiva con los señores diputados y diputadas de la Comisión de Seguridad del Narcotráfico. Para ver este tema, justamente, que ya tiene algún tiempo de estar en Congreso, es la modificación del artículo 36 de la Ley 8000, la ley que creó el Servicio Nacional de Guardacostas, en el cual nos facultaría para donar a asociaciones, a entes organizados, sobre todo de interés social y otros organismos como municipalidades, que ya podemos hacerlo, pero con esta ley nos sustituiría más para poder donar embarcaciones que le hemos quitado al narcotráfico, que no tienen ningún uso para el Servicio Nacional de Guardacostas por la gran cantidad de embarcaciones que son. Ahorita tenemos un inventario que tenemos que actualizarlo en estos días, pero el último inventario fueron 350 embarcaciones, de las cuales entre un 30 y un 40% ya estarían listas para ser sujetas de donación, porque están en una figura jurídica que se llama comiso, que ya podemos disponer de ellas. Por medio de controles específicos y supervisiones continuas, se pretende garantizar que las organizaciones, comunidades o municipalidades a las que se done la embarcación mantengan el uso de acuerdo con el interés inicial.